Descargamos lo que llevamos aquí. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña nuestra hermosísima Nati. Ella está de visita, pues es su lugar donde estudia y se va a quedar con nosotros un tiempito por las épocas navideñas y por todas las festividades. Estamos muy contentos de tenerte aquí mi Nati y esperamos que pues cada cierto tiempo nos vengas a visitar. Para el día de hoy, para mi bella Nati, voy a hacerle una descarga energética, ya que ella viene de otro lugar para que ella esté aquí, pues muy armónica con el lugar que le está recibiendo. Vamos a retirarla con nuestras rosas y después de eso vamos a hacerle un baño también con otros pétalos de rosa para que ella vaya florecida al lugar cuando regrese. Muy bien, vamos a comenzar. Mi preciosa Nati, tú cierra tus ojitos, relájate y concéntrate en lo que estamos haciendo. Voy a comenzar pasando nuestras rosas rojas por todos sus hombritos cargados y acumulados de la pesadencia diaria. De barfa circular, para retirar. Vamos eliminando el cansancio, las manos en heridas. Vamos retirando también de su cabellito. Vamos retirando también de su cabellito. Él absorbe malas energías. Aquellas malas vibras que las personas quieran poner en nosotros. Muy bien. Pasamos levemente. Sin lastimarlo. Y vamos a hacer la parte del Chakra Corazón. Descargamos lo que llevamos aquí. Preocupación. Emociones tristes. Muy bien. Perfecto. Vamos a pedirle a mi bella Nati que se recueste para darle un masaje muy relajante. Muy bien. Este masaje lo vamos a comenzar por la cabecita de mi bella Nati. Primero vamos a retirar un poquito de energía del tercero ojo. Arrastramos todo. Y vamos a jugar con su cabello. Vamos a desestresarla. Vamos a desestresarla. Vamos intentando llegar a las raíces. Y voy a separar un poquito ya que mi bella Nati tiene un cabellito pues muy... Y voy a separar un poquito ya que mi bella Nati tiene un cabellito pues muy... crispado. Para ir tocando las raíces. Para ir tocando las raíces. Para ir tocando las raíces. Para brindarle una relajación óptima. Para brindarle una relajación óptima. Una relajación óptima. y voy a centrarme un poquito en la parte de los cienes y aquí también retiramos atención, inflamación, sacamos y liberamos voy a dar un suave masaje comenzando por esta área aliviamos esta zona de aquí que nos provoca dolores de cabeza estiramos con un poquito mas de fuerza arrastramos y sacamos muy bien desde el área fermento vamos a ir activando la circulación nuestro rostro muchas de las veces se siente inflamado se siente pesado o cansado y es porque la circulación no esta correcta activamos las glándulas activamos las glándulas y vamos arrastrando del área de nuestras hojeras de manera circular movemos líquidos y arrastramos lentamente para no generar arrugas o estiramientos a la pierna de manera circular perfecto perfecto volvemos a nuestro tercer ojo muy bien muy bien vamos a pasar ahora a la fría del abdomen también para retirar energías muy bien muy bien ahora vamos a ocupar los pétalos de nuestras rosas ya que vamos a retirar energía pero también vamos a colocar nueva energía a mi bella nati y un poquito de crema colocaré en la parte del plexo solar en la parte del estomago y en la parte del ombligo estos tres puntos son claves para nuestra vida y para nuestra energía del plexo solar sale toda la parte energética de aquí nace y se acumulan las energías en la parte del estomago en la parte del estomago en cambio recetamos recetamos todas aquellas emociones de nuestro día a día todas aquellas emociones fuertes difíciles se absorben por aquí y por último nuestro ombligo que es la parte totalmente espiritual es nuestro primer contacto con la humanidad también en el momento que estamos pues dentro de nuestras madres por aquí nos están generando vida nos están alimentando y de eso se va creando lo que ahora somos es muy importante cuidar pues estas tres zonas de aquí la parte del plexo solar lo hacemos con cuarsos por lo general dependerá mucho de la persona dependerá mucho del signo zodiacal pero los cuarsos protegen cuida el área del ombligo siempre debemos cuidarla cuando estemos en lugares que tengan mucha fuerza energética y que nuestra parte espiritual se pueda sentir en riesgo siempre debemos taparlo y la parte emocional pues debemos cuidar mucho como nosotros nos sentimos en muchas de las ocasiones permitimos que las emociones ganen a nuestras dos áreas y nos enfermamos tenemos problemas estomacales vamos a hacer que estas tres zonas entren en armonía que estas tres zonas estén parejas vamos a hacer que estas tres zonas vamos a hacer que estas tres zonas vamos a hacer que estas tres zonas que para ella que para ella estas manos el día de hoy se hagan unas manos sanadoras unas manos curativas voy a tomar mis rosas y voy a ponerlas lentamente y voy a ponerlas lentamente en la zona central en la zona central vamos a permitir que ellas coloquen energía en el cuerpo de nadie y y vamos a ir de gamba pequeños pedacitos de ellas en el par de odios muy bien centramos en el área del ombligo un poquito y por último bañamos todo el área del abdomen y retiramos muy bien vamos a proceder con el área de la espaldita y pues un poquito de los hombros para la espaldita de mi bella nati vamos a ocupar un poquito de aceite vamos a colocarlo en todo el área central y vamos a irlo moviendo de forma circular en igual manera vamos a permitir que esta zona esté muy hidratada y con la parte de mi antebrazo vamos a ir estirando un poquito muy bien en la parte central y abrimos vamos ablojando mi querida nati esta bastante tensionada vamos a intentar alisar la zona de aquellos nodos que se encuentran aquí y vamos y vamos moviendo moviendo aquí podemos sentir que está muy tensionada esta área vamos a bajar generamos un poquito de presión mi querida nati tal vez pueda sentir un poquito de molestia pero estamos estirando y ahora desde abajo hacia los laterales vamos a bajar 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 muy bien voy a pasar también como cepillito que armonice que descargue también que retire la piel muerta voy a pasar a la parte de los bracitos también ya estamos aquí y subimos bien, el otro bracito vamos a levantar un poquito mi bella Nathie perfecto hago un poquito de pinzas leves con arrastre esto combinado armoniza la zona y unas rosas voy a colocarlas en la esponita de Nathie únicamente para que le brinden sanación muy bien muy bien vamos a ir eliminando la pesadez la energía negativa las malas emociones de las piernitas de nuestra bella Nathie a veces estamos yendo por senderos por caminos equivocados nuestra guía espiritual nos acompaña siempre pero erramos en los caminos que leí por lo tanto también debemos ir liberando de las energías un poquito que leí a que leí que leí es vamos a ir masajeando tambien con nuestras rositas aprovechando su vitalidad, su hermoso color y pedirles a ellas que nos libere y absorban todo lo que nosotros no podemos hacerlo muy bien, voy a tomar ahora mi cepillito voy a ir bajando lentamente con esta armonía las piernitas nuestra bella nati no tiene tensiones en esta parte de aqui y tiene musculos contraidos por aca asi que únicamente vamos a armonizar voy a colocar un poquito de aceite para el área de la rotura de la rodilla con cajita vamos moviendo un poquito arrastramos arrastramos y con mis puñitos voy a estirar, tal vez hay un poco de tensión nada grave, pero vamos a estirarlo muy bien harmonizamos perfecto muy bien para finalizar con nuestra relajación pues voy a pasar por última vez nuestras roncitas que nos han acompañado en la limpieza de todo el cuerpo de Nati vamos a retirar vamos a retirar y ahora vamos a romperlas porque aquí está la energía de Nati así vamos a colocarlas ellas también ya se marchitan ya que están absorbiendo pues energía unos con la otra y así permitimos que la energía transmute que la energía vaya cambiando porque la energía no se puede eliminar únicamente cambia transmuta se transforma entonces lo que hacemos hoy es liberar la energía negativa y pedimos que se convierta y pedimos que se convierta en una energía nueva, renovada positiva tomaré mi cepillito armonizo las pilas y ahora voy a Nati de igual manera la otra piel linda y con un poquito de aceite termino el masaje termino el masaje muy bien muy bien muy bien amigos hemos terminado pues nuestro masaje nuestra armonización y nuestra limpia energética y pues mi querida Nati tienes muchos seguidores en Youtube tienes muchos fans y ellos siempre quieren saber un poquito más de tu vida cuéntanos que haces cuando estás fuera del set cuando no eres nuestra modelo bueno, cambio otra vez yo muy feliz de estar aquí con ustedes en el estudio y pues lo que hago cuando no soy modelo o cuando no estoy aquí frente a las cámaras es ser maestra este, me especialicé en docencia en la ciudad de Santa Marta, Colombia y pues nada ahorita pienso seguir otra licenciatura en lenguas extranjeras pero obviamente con el corazón siempre aquí con ustedes entonces espero regresar en diciembre muy bien entonces chicos y pues a todas las personas que nos miran esperamos que les haya gustado este masaje esta armonización y deyanate a ti también que te ayude mucho te regalo una rosita para que aflorezcas para que toda tu vida pues sea muy llena de cosas buenas y para que este año también te vaya muy bien gracias nos vemos la siguiente ocasión chicos gracias gracias